Muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y como lo están viendo les traigo nuevamente este script para Fish que es el que me está funcionando y como pueden ver está funcionando perfectamente lo estoy utilizando con Ubitexploit, lastimosamente este no sirve para Solara así que les recomiendo que mínimo Ubitexploit utilicen para ejecutar este script y como pueden ver nos está farmeando, ya saben automáticamente está sacando los peces y tanto como el executor como el script lo van a tener en la descarga de los comentarios como siempre, así que bueno gente, espero que se quede en todo el videito que dejen su like y un comentario positivo Bueno amigos, como siempre les explico este exploit para que ustedes lo puedan descargar van a necesitar que tengan el antivirus activado siempre les explico de que esto no significa que tenga virus pero si ustedes lo descargan con el antivirus activado obviamente lo va a detectar como una amenaza recuerden que están utilizando un hack y si la verdad no les parece bien o les parece que es una estafa simplemente pueden evitar hacer el proceso, no descargar nada y no usar nada de eso ahora bien, una vez que se nos descargue esta debe ser la versión correcta, así se debe llamar el archivo y ustedes le deben dar clic derecho extraer aquí o extraer todo y les va a dejar esta carpeta y bueno dentro de esta carpeta encontraremos el Ubitexploit si todo les salió bien, simplemente con ejecutarlo como pueden ver se va a abrir sin tener que ejecutarlo como administrador ni nada de eso recuerden que tanto el Ubita como el script lo van a tener en los comentarios así que aquí pegamos el script con control V que simplemente es un código y el exploit es esto que es este programa y ahora abrimos Blockstrap gente recuerden que si ustedes utilizan cualquier otra forma el Roblox normal, puede que les funcione o puede que les dé muchos fallos así que les recomiendo que prueben esto y para que se eviten completamente los fallos hagan lo mismo que yo, que es entrar a esta experiencia que se llama solo una placa base no necesariamente tienen que entrar aquí pero pues aquí es donde me gusta entrar a mí y simplemente aquí le damos ahora a esta jerenguilla y se va a inyectar como pueden ver no se abre esta página ustedes simplemente lo cierran y les va a salir este cartelito acá a la derecha esperan unos segundos y una vez pues ya está inyectado y vean que no les crasheo simplemente cambiamos de juego o sea nos salimos ahora si entramos a Fish y bueno una vez aquí en Fish lo único que vamos a hacer pues es no necesitamos inyectar ya está inyectado simplemente le damos click a este botón para que se ejecute y esperamos unos segundos aquí va a aparecer esto ustedes simplemente esperan por ejemplo esperan a que esto se vaya aquí le dan a exit y ya estaría ahora bien lo que van a hacer es lo siguiente venirse aquí en donde dice main y aquí en donde dice farming fish ustedes despliegan esto aquí lo ponen en save que es la primera opción le dan donde dice auto equip row y activan estos tres que están seguidos acá abajo como pueden ver ahí solamente hace falta tener esto encendido para que empiece a pescar y como pueden ver simplemente es cuestión de dejarlo esto hace automáticamente todo nosotros no tenemos que hacer nada y como pueden ver está funcionando con with exploit 100% sin lag 100% sin cake y para la última versión de roblox así que espero que les haya gustado cualquier duda cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente videito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!